Marcel Duchamp, Jeune homme triste dans un train. Joven triste en un tren. En diciembre de 1911, Duchamp experimenta con el método pictórico-compositivo que estará en la base de Desnudo bajando la escalera número 2, la obra que lo hará famoso en Estados Unidos, y antes aún, la que provocará la ruptura con el grupo de Putot y la decisión de seguir sus investigaciones de forma absolutamente autónoma. Aquí, el artista se retrata durante un viaje de París a Rouen. En el cuadro se combinan el movimiento del tren y el del joven, que va y viene por el pasillo. La figura es sometida a un proceso de osada deformación, cuyos resultados recuerdan, en algunos aspectos, el cubismo de Picasso y Braque. La fisonomía del joven Marcel es irreconocible, pero dos detalles lo evocan. La pipa que tiene en la boca, un estilizado trazo marrón visible en la figura central, y el bastón de paseo han sido tal vez elegidos para aludir irónicamente a las actitudes de Dandy que acostumbraba asumir. A pesar del predominio de colores oscuros y de las dos franjas oscuras de los bordes, que hacen pensar en las orlas negras de luto, la obra no muestra contenidos emotivos. Más bien, parece dominar el interés por el efecto del movimiento, motivo que será cumplidamente desarrollado en Desnudo bajando la escalera número 2 de 1912. El propio Duchamp declarará que la presencia en el título de la palabra triste no tiene ninguna implicación sentimental. El artista la ha escogido para crear una aliteración con la palabra tren.